hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de astereffects el tutorial de hoy se llama slideshow porque precisamente vamos a aprender a hacer estas hermosas presentaciones de imágenes o hacer estas transiciones que estás viendo en este momento con líneas y desplazamiento y este deslizamiento y este tipo de cosas que se ven muy bien y pueden ser muy muy bonito para hacer una presentación de algún evento lo que tú quieras vamos a aprender a hacerlo fácilmente aquí dentro de astereffects ok ya tengo yo abierta la la composición de unos 15 segundos ok bueno este tutorial lo estoy haciendo realmente también porque muchos me lo pidieron en los comentarios y y bueno hice caso y me puse a ver cómo se lograba hacer esto y la verdad después tanto experimentar me gustó el resultado y bueno aquí se los enseño ok vamos a empezar rápidamente con la herramienta pluma vamos a tener un trazo de color blanco y luego lo dejamos con un valor de tres puntos que vamos a hacer un trazo bastante largo más o menos de aquí hacemos un punto aquí con la tecla shift presionamos para sacar una línea totalmente recta y allí tenemos ese trazado que va a ser la línea que nos va a servir para manipular luego un sólido ok ahora lo que hacemos es colocar un sólido puede ser de ese color y este sólido vamos a llamarlo imagen a porque precisamente allí es donde va a ir la primera imagen a la línea la llamamos línea a ok el solido vamos a colocarlo por debajo de la línea y ahora básicamente lo que vamos a hacer es que ese sólido vamos a alinearlo en su parte superior con la línea ok vamos a hacer bajamos el valor de y vamos a colocarlo allí fíjense ahí lo alineé perfectamente con esa parte y voy a enlazar la imagen a con el pibull voy a enlazarlo con la línea ok para que la línea puedas tener control total sobre ese sólido donde yo mueva la línea se mueve ese ese sólido ok ahí lo tenemos pero surge un problema fíjate que si yo roto la línea que es lo que pasa se ve aquí el sólido se ve corto se ve corto porque no alcanza todo el tamaño que queremos recuerden que dentro de ese de ese sólido va a ir una imagen entonces si se ve corto el sólido se va a ver corta la imagen necesitamos un sólido más grande ok para eso voy a tomar la herramienta de punto de anclaje con la tecla y de tu teclado puedes cogerlo y voy a colocar ese punto de anclaje en la parte superior del sólido allí exactamente para aumentar la escala y que se aumente a partir de ese borde y mira lo que voy a hacer aumento la escala y se aumenta perfectamente vemos que llega casi al largo total de la línea podemos aumentarlo un poco más vamos a colocarle quizás un 180 por ciento ahí está excelente ahora fíjate que voy a rotar la línea y mira no se ve ningún corte por ningún sitio que ahí está perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar el punto de anclaje vamos a tratar de hacerlo exactamente como en el ejemplo fíjense que sale de aquí una diagonal y va rotando y completa la imagen bueno vamos a hacer eso mismo para eso tenemos que agarrar el punto de anclaje de la línea y lo movemos aquí hacia el extremo izquierdo y lo colocamos más o menos allí ok ahí está porque a partir de ese punto es donde va a rotar no ese va a ser como como la punta del compás subimos la línea aquí hacia aquí hacia hacia arriba perdón ok vamos a mover ese punto de anclaje un poco más hacia la izquierda que nos quede allí perfecto ahora sí vamos a jugar con la rotación activamos la rotación vamos a esconder esta propiedad del solido ok vamos a trabajar aquí rotación activo el relojito y vamos a colocarlo aquí a los dos segundos aproximadamente vamos a trabajar cada dos segundos la animación para que tenga un tiempo bastante bueno que la animación se pueda ver perfectamente creo que se me pasó la mano aquí 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 lo dejamos 90 grados exactamente y ya vamos a ver exactamente lo que veíamos en el ejemplo ok ahí está perfecto vamos a colocar estos dos fotogramas como fácil fácil vamos aquí el editor de gráfico y acomodamos de esta forma perfecto y ahora simplemente voy a duplicar esa línea a pero vamos a quitarle voy a el nombre vamos a ponerle línea guía porque le voy a quitar la rotación también de hecho vamos a darle aquí quitamos la rotación y ahora voy a cambiar el punto de anclaje de esa línea guía que ya la duplique la colocamos ese punto de anclaje aquí en la parte derecha y ahora vamos a bajar esa línea con la posición bajamos 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 y lo colocamos aquí que para que el punto de anclaje nos quede aquí en la parte inferior derecha ok porque vamos a hacer exactamente la misma rotación pero de al modo contrario ok vamos a hacer rotación activamos el reloj nos vamos al principio y lo colocamos en 90 grados ok ahí está activamos los dos fotogramas como fácil fácil vamos al editor de gráfico lo colocamos de esta forma la curva si no sabes nada de editor de gráfico puedes ir al tutorial donde yo hablo del editor de gráfico con más detalle y si no sabes nada bueno ahí vas a aprender ahí tenemos exactamente el mismo efecto miren conseguimos el mismo resultado del principio ok bueno ahí ya tenemos perfectamente lo que va a ser la donde va a ir la primera imagen vamos a cambiarle el colorcito a este voy a colocarle amarillo tanto a la línea como a la imagen a para poder diferenciarlo de la línea guía y ahora vemos que en la segunda parte tenemos que baja esta imagen fíjense baja de arriba y aparte la que la lo que era la línea guía ahora se posiciona por aquí en esta parte derecha bien derechita bueno vamos a trabajar primero con la línea guía es muy fácil vamos a llamar a la posición presionando shift más p sumamos la posición aquí ok activo el relojito perfectamente y vamos al segundo número 4 y voy a mover la posición de esta línea de manera que el punto de anclaje me quede más o menos por aquí situado ok lo movemos movemos más o menos aquí y lo dejamos que quede de esta forma allí puede ser está bien y ahora con la rotación voy a hacer que vuelva a los 90 grados y vamos a tener precisamente eso los dos fotogramas de la posición vamos a colocarlo en fácil fácil no nos metemos en el editor de gráficos y ahora vamos a tener esto baja y después se coloca allí ok ahora también lo que voy a hacer es la línea a que es la que tenemos por aquí arriba la voy a duplicar porque me va a servir para lo que será la línea b que es la que va a venir de arriba hacia abajo para revelar la segunda imagen ok la tenemos allí vamos a quitarle todos los fotogramas que tenga ok pero antes de quitárselo tenemos que dejarlo cuando está totalmente en cero grado ahora sí se lo quitamos porque ahí está totalmente y perfectamente alineada ok ahora tenemos eso vamos aquí voy a cortar voy a cortar la capa de la línea b justamente a los dos segundos porque desde allí es donde va a empezar a salir la segunda imagen bueno muy bien voy a bajar de momento voy a bajar la posición en y de la línea b más o menos aquí para poder situarla y verla porque voy a duplicar el sólido de la imagen a que ahora lo vamos a llamar imagen b imagen b perdón si ahí tenemos imagen b la voy a colocar por debajo de línea b y vamos a cambiar el color de este sólido vamos a cambiarle quizás un verde verde lo dejamos allí y ahora voy a alinear ok voy a alinear está está este sólido con la línea pero en la parte inferior del sólido que voy a subir el sólido lo estoy subiendo miran esa es la parte inferior del sólido y la alineamos allí perfectamente con la línea b ok y ahora enlazamos con el pigo y la imagen b con su línea b que es lo que le corresponde ok y también vamos a cortar la capa de imagen b a los dos segundos allí vamos a cambiarle los colores esto también por eso es que es bueno utilizar todas las herramientas que nos provee astrefez para trabajar de una forma ordenada y cómoda ves yo cambio los colores de las capas para yo diferenciar rápidamente con la vista oye quiénes son los quiénes la b y quiénes la a bueno aquí tenemos línea a imagen b son estos dos grupos de naranjo perfecto continuamos entonces tenemos línea b fíjate que ahora puedo mover la línea b y pam 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 ya sube y baja y hace todo lo que tú quieres y bueno la voy a colocar aquí arriba porque estamos a los dos segundos activamos la posición allí ok ahora nos vamos a los cuatro y bajamos ahí está bajamos bajamos ahí estamos estamos perfectamente ahí va cogemos los dos fotogramas los colocamos fácil fácil y esto si los voy a acomodar de esta forma estiramos aquí pam y ahora vamos a tener este resultado fíjense pam ahí vamos uno y después sale la otra imagen bros luego más adelante cuando terminemos con los sólidos si vamos a colocar las imágenes no se preocupen que eso va vamos a colocar las imágenes donde van esos sólidos perfectamente entonces ya tenemos esto fíjense que ya tenemos la animación para lo que serán las dos imágenes está baja ahora fíjense que sale otra de aquí abajo sale esa rotación a medio camino y completa media pantalla con la segunda imagen bueno es muy fácil lo que vamos a hacer es perdón vamos a coger la línea b lo que era la línea b que está totalmente horizontal nos sirve perfectamente para duplicarla y cogerla para usarla como lo que será la línea c vamos a activarle desactivarle perdón estos estos valores de posición perfecto nos paramos a los cuatro segundos pero para eso voy a llamar los fotogramas de la línea b para poder guiarme mejor recuerda que para sacar todos los efectos fotogramas que están colocados en esta capa tú presionas la u y te salen todos ok ahí va bueno seguimos entonces tenemos acá voy a colocar ahora tenemos esta es la línea se voy a cambiar el color vamos a ponerle el color verde fíjate que ahora el borde se ve verde este punto de anclaje de la línea se lo voy a colocar en el medio ok lo colocamos aquí más o menos en el medio ahí en todo el medio y ahora vamos a activar la rotación de esta línea c activamos rotación y nos vamos al segundo número 6 y vamos a colocarle menos 90 menos 90 para que suba ok y vemos que va a subir ahí pam pam ok ahí está tenemos la línea la línea c y vamos a duplicar ok vamos a duplicar este me parece quisiera duplicar más que todo el el sólido a que es un sólido que está totalmente horizontal fíjense estoy seleccionando porque el sólido b está arriba pero no me sirve vamos a duplicar mejor el sólido b imagen b lo duplicamos y este va a ser lo que va a ser es servirnos de imagen c vamos a colocar este color en verde esta capa para saber que ya es de que pertenece a este grupo vamos a cortar estas dos capas aquí a los cuatro segundos lo tenemos allí perfectamente ok y vamos a situar ahora vamos a cambiar antes de eso vamos a cambiar el color de la imagen c de este sólido vamos a colocarle un rojo naranja nuevo ahí está perfecto llamamos la posición de este solo y vamos a alinearlo perfectamente con la línea c que está por aquí abajo que no la vemos bien pero podemos ayudarnos con la línea guía vamos a ver línea c está aquí esta línea cita yo bajo una línea guía y la puedo colocar aquí pan ahora sí voy al sólido c y hace que donde esté esa línea guía es donde está la línea c y lo subo ahí pam 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 fíjense que mire este es el sólido lo muevo y ahí está perfectamente ok ahora de hecho puedo esconder esa línea guía y adiós y ahora puedo alinear imagen c con la línea c perfectamente y vamos a ver cómo nos está quedando ahora verán esto ahí está ves perfectamente entonces tenemos eso vamos a cambiar estos fotogramas de la línea c a fácil fácil lo colocamos de esta esta forma nuevamente pam y también hay otra cosa si no se dan si no se han dado cuenta aquí en el ejemplo yo hice esto baja esta imagen y luego este es la línea guía que quedaba por allá se se une con la con esta para hacer una fusión ahí en todo el medio bueno es muy fácil simplemente vamos a la perdón vamos a la posición de esta línea ok nos paramos en el segundo número 6 y movemos aquí para que quede en todo el medio si ves que no lo ves muy bien ahí puedes acercarte y cerciorarte de que quede perfectamente alineada con la otra entonces ahí lo tenemos y vamos a ver exactamente ese resultado vemos que sale la primera imagen sale la segunda luego viene la tercera fíjate que aquí hay un problemita cuando la esta línea guía se va a mover hacia la derecha se echa como que un poquito para atrás como para agarrar impulso eso es porque los fotogramas tienen una curva automática en el espacio en el espacio 3d y eso lo colocas 3f por defecto pero para eliminar eso vamos a seleccionar todos los fotogramas de la posición de la línea guía hacemos clic derecho y vamos a interpolación de fotogramas clave aquí dice interpolación espacial lo colocamos en lineal y listo se acabó ese problema ya no vamos a ver ese chon para atrás ahí está ahí está perfecto entonces tenemos eso y fíjate que la última transición es que estas líneas se echan hacia la derecha y viene esta tercera imagen que sale de izquierda a derecha bueno es muy pero que es muy fácil lo que hay que hacer ahora es lo siguiente vamos a movernos aquí pam pam entonces tenemos esta 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 imagen aquí bien y vamos a mover esta la línea c que es de la tercera imagen vamos a moverla con la posición activamos posición lo colocamos aquí el primer fotograma los seis segundos y luego nos movemos acá hacia la izquierda que más o menos que quede esta distancia puede ser perfecto vamos a colocar estos dos fotogramas fácil fácil vamos al editor de gráficos movemos lo mismo y la línea guía también vamos a hacer que se mueva hacia allá juntamente con la otra y queden las dos perfectamente alineadas allá ahí está ok entonces ellas van a moverse así se van a echar para acá y en ese momento que sucede eso va a salir otra línea ya ok para eso vamos a utilizar puede ser tranquilamente la misma línea c vamos a duplicarla y esta va a ser ahora línea d y este le vamos a colocar un color fucsia a esta capa para diferenciarla de las demás perfecto vamos a cortar aquí en el segundo número 6 que es donde arrancaría la otra y vamos a duplicar quizás vamos a ver vamos a duplicar aquí si vamos a duplicar más bien en vez de ser el sólido c vamos a duplicar el sólido b que está totalmente horizontal y este va a ser ahora sólido o la imagen d la vamos a colocar por debajo de línea d le cambiamos el color a fucsia ahí lo tenemos y cortamos allí también justamente a los 6 segundos y ahora bueno lo que tenemos que hacer es donde está la línea d perdón desactivamos todos los fotogramas que tenía la línea d porque recuerden que esta línea es de es de perdón de la línea que era duplicado de la c ahí está vemos la línea d aunque no se ve mucho aquí por lo clarito que está ahí está esa línea y tenemos el sólido que era la imagen de que vamos a cambiar el color vamos a ponerle otro color para diferenciarlo vamos a colocarle ese azul y aquí lo que vamos a hacer es alinear ese sólido con la parte derecha ok con la línea que es la línea de que es esa que tenemos allí aquí aquí no perdón era la otra dónde estás para no equivocarnos vamos a moverlo hacia acá porque la otra es la línea guía cuando se estaba moviendo ok ahí está sólido c vamos a ver allí 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 está ok ahora alineamos con el pibu imagen de con la línea de ok perfecto vamos a trabajar ahora con la posición de la de la línea de hacemos clic allí activamos un relojito lo alineamos acá con el segundo número seis perdón no aquí colocamos a los seis segundos y nos situamos aquí a la izquierda para que no se vea y luego va a salir a los dos segundos después va a salir y se va a pegar justamente con la otra con el otro extremo allí para que se vea esas dos imágenes que como vemos aquí no tran tran ahí está vamos a situar estos dos fotogramas fácil fácil vamos al editor de gráfico colocamos perdón colocamos de esta forma y ya tenemos exactamente lo mismo fíjense aquí vamos a ver tres imágenes en el espacio naranja verde y azul van a ver tres imágenes ok ya tenemos perfectamente toda la animación del slide show ahora lo que nos quedaría a nosotros es simplemente sustituir las imágenes dentro de cada uno de esos sólidos o hacer lo que vamos a hacer exactamente es hacer un mate alfa ok ya hemos terminado todo esto bueno vamos yo tengo aquí unas imágenes voy a colocar la primera imagen a por debajo de del sólido a pan ahí lo tenemos voy a precomponer esta imagen a que he colocado en este momento presionamos mayus control y c ahí lo tenemos borramos eso que diga solamente imagen a y le decimos acá transferir todos los atributos a la nueva composición ok decimos aceptar vamos a colocarlo también en color amarillo para saber que es perteneciente a este grupo ok y ahora sí vamos a comutar los definidores porque voy a hacer un mate alfa de esta imagen con el sólido vamos aquí mate alfa de imagen a pan y ahí mira perfectamente estamos viendo como la imagen a se ha colocado justo con ella ves te das cuenta bueno ahora vamos a hacer lo mismo pero con la imagen c con la imagen b perdón que sería en este espacio verde vamos a colocar imagen b arrastramos desde el proyecto aquí a debajo de imagen b precomponemos transferir todos los atributos a la nueva composición borramos eso que dice con uno decimos aceptar vamos a comutar definidores hacemos un mate alfa y ahí está situado perfectamente en el espacio verde así va ahora vamos con el tercero que sería el espacio naranja vamos arrastramos la imagen c debajo de esta vamos a precomponer le quitamos este con uno decimos aceptar y vamos a hacer un mate alfa ahí está perfectamente ya la otra imagen colocada ya nos quedaría lo que sería la última que sale de izquierda derecha que es el espacio azul arrastramos la imagen de aquí abajo precomponemos borramos este pedacito pan borramos aceptamos ok y vamos a hacer un mate alfa ahí está ahora para perfeccionar bien la cosita aquí vamos a hacer el recorte aquí con esto ok si no sabes cómo recortar capas y todo esto que yo estoy haciendo con las capas te invito a que veas el tutorial de comandos de teclados en astrefex ahí yo enseño todo eso si ahí puedes encontrarlo aquí te va a salir un enlace también ahorita para que puedas verlo ok tenemos entonces ya hemos colocado todas las imágenes vamos a cambiar el color de las capas para saber de quién es quién verde con verde fucsia con fucsia ahí está muy bien ya hemos colocado las imágenes todas hemos hecho mate alfa con lo sólido y mira que cómo nos ha quedado el slideshow no pero hay algo que le falta no como pueden darse cuenta fíjense que en el ejemplo aquí ven que cuando sale la primera imagen se hace hace un desplazamiento verdad de izquierda a derecha luego vemos la otra cuando está baja la primera imagen como que se empuja un poco hacia abajo y sale la otra cambiando de escala luego sale la otra también con un cambio de escala se dan cuenta no y luego la última sale cuando ésta se mueve ésta también como que es empujada hacia la derecha y la otra también así que vamos a hacer eso sí muy rápido lo primero es esta imagen vamos a cambiar aquí con mutar definidores y fíjense que todas las capas que yo precompuse vamos a activarle esta casilla la del medio que no es más que lo que hace es rasterizar y tomar todas las propiedades que están dentro de esa precomposición y poder manipularlas desde aquí no desde esta pre desde esta capa precompuesta ok hacemos eso con imagen a imagen b imagen c y la imagen de ahí está que parece como un sol no parece como un sol de hecho aquí se contrae transformación bla 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 ok tenemos imagen a perfectamente y ahora lo que voy a hacer entonces lo que le decía en un momento vamos aquí voy a a mover la posición vamos a trabajar con la posición de imagen a presionamos p ok y voy a situarla más o menos a la izquierda así que venga así fíjense que ahí se termina la imagen no ven ese vacío ok tapamos allí para que no se vea activamos relojito y lo ponemos al principio y ahora la movemos más hacia la izquierda ok ahí está perfecto y ahora vamos a hacer aquí un fotograma clave desaceleración aceleración suave lo ponemos así y fíjate ya vamos a ver el efecto se dan cuenta ahora ya tenemos ese efecto cuando sale se desplaza de izquierda a derecha ok ahora vamos a hacerlo con la segunda bueno antes de eso cuando esta imagen baja ésta se empuja un poco hacia abajo bueno seguimos trabajando con la posición de esta misma imagen voy a hacer que ella se vaya hace un poco hacia abajo y vamos a colocar ese fotograma que hemos creado aquí a los cuatro segundos que eso lo pueden hacer con el chips se ayudan mejor pero desen cuenta que hace como una curva la animación hacia una curva y es por lo mismo que les decía al principio la interpolación espacial seleccionamos todos los fotogramas de posición vamos a clic derecho clic derecho sobre uno de esos fotogramas interpolación lo colocamos lineal y aceptamos ok ahí está pan ahora se baja mira qué bonito el efecto ahora vamos a trabajar con la escala de la imagen b escala activamos la escala la ponemos aquí al principio y le subimos como un 115 por ciento ahí está vamos aquí a celebración suave pam 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 ahí está entonces vamos a ver este empuje esta sale aumenta de escala luego está también de estos otros rascacielos también aumenta su escala colocamos aquí activamos el reloj ahí ponemos allí aumentamos aquí un 115 por ciento para que también haga ese cambio de escala transformamos los fotogramas a fácil fácil y hacemos este efecto y ahí vamos a tener lo mismo también ok perfectamente ahora si hay que hacer que cuando esta imagen va corriendo para acá se desplace bueno para eso sumamos la posición en esta misma imagen se activamos el reloj de posición lo alineamos con el último que era de la escala y vamos al segundo número 8 y vamos a hacer que se desplace hacia la izquierda ahí está seleccionamos los dos fotogramas los colocamos como fácil fácil vamos al editor de gráficos y vamos acá el tutorial bastante largo van 24 minutos no no se crean que no estoy ignorando el tiempo sé cuánto tiempo llevo aquí ok ahí está sube baja y después se desplaza a la izquierda miran qué bonito el efecto que precioso bueno hay que hacer lo mismo con la imagen que viene de izquierda a derecha que es la última imagen c imagen de perdón activamos la posición la colocamos al principio de la capa y a los ocho segundos movemos y hacemos que también se desplace un poco hacia la derecha ahí está activamos como fácil fácil vamos al editor de gráficos y hacemos el mismo efecto acá pan pan y ahora vamos a tener el mismo efecto fíjese pan pan pero también dese cuenta que esta que está en el medio la que está en el medio de las tres está también hace como un cambio de escala fíjese que estaba grande y después se hace más chiquita bueno es muy fácil simplemente aquí volvemos a trabajar con la escala de ella y vamos aquí y la colocamos en puede ser un veinticinco por ciento y se va a hacer más chica a medida que la otra va pasando a verán a no perdón era aquí del seis al segundo ocho bueno ponemos este pero vamos a eliminar este fotograma nos paramos en el segundo seis activamos simplemente agregamos un fotograma y al segundo número ocho si colocamos no veinticinco por ciento por eso que no se veía no se apreciaba bien entonces aquí ahora sí eso es bueno ahí está perfectamente la animación como la como la veíamos en el ejemplo pan pan ahora lo que falta es un detallito por ejemplo ven cuando sale esta imagen sale como un destello blanco bueno eso es muy fácil vamos a la imagen b y voy a colocar ok voy a colocar cuando ella sale va a salir aquí verdad vamos a efecto y venimos a cada corrección de color y agregamos agregamos esta que dicen niveles entre paréntesis controles individuales hacemos clic y esta propiedad nos va a servir para hacer eso abrimos aquí esta pestaña rgb y vamos a activar este reloj hito que dice negro de salida activamos el reloj presionamos para ver ese fotograma en la línea del tiempo ok vamos a situarlo al principio y aquí le voy a subir ahora luego lo puedo hacer por aquí también 180 ahí está lo voy a arrastrar un poco más hacia allá y ahora voy a volverlo a bajar a cero se le echenamos los tres fotogramas y lo ponemos fácil fácil y ahora vamos a tener ese efecto fíjese ahí está cuando ella viene baja y hace un pequeño resplandor ahí que le da un poco de caché ahí está perfectamente amigos bueno este ha sido todo todo el tutorial bueno quiero hacer un ajuste aquí en la última imagen que creo que se ve muy grande vamos a bajarle la escala ahí está perfecto que se vea se vea mucho mejor los rascacielos bueno amigos este ha sido todo el tutorial quizás un poco largo pero sé que vale la pena porque muchos me han pedido este tutorial y la verdad que a pesar de ser fácil lleva un poco de trabajo como pudieron haber visto lleva un poco de trabajo a hacer toda la animación de todas las imágenes pero lo bueno de esto es que aquí las posibilidades son infinitas el límite es el cielo simplemente ya queda de tu parte si quieres agregar más yo simplemente he colocado cuatro pero puedes hacer un slideshow más completo de 20 de 30 imágenes y seguir agregando más líneas y más sólidos para colocar otras transiciones de repente de aquí en adelante tú puedes agregar otra que venga una imagen de arriba y otra imagen de abajo y que es la pantalla dividida en dos y así vas agregando más imágenes a tu slideshow ok y así de esa forma tener este bonito esta bonita presentación espero que te haya gustado este tutorial si es así dale me gusta déjame tus comentarios allí en la parte de abajo y si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo tutorial chao un saludo